... Son las 9 de la mañana, les saludamos desde Onda Cádiz. Un placer como siempre hacer empezar una programación repleta de contenido en esta jornada. Hoy del jueves, hoy es el 9 del mes de mayo. Como ven en sus imágenes, cielos azules marcaditos por esa presencia de barcos. Y digo presencia que no es poca. Hay que decir que más de 11.000 son los turistas que desde esta mañana bien temprano están en el puerto de Cádiz. Bueno, que han llegado al puerto de Cádiz a bordo de tres cruceros. Todos ellos tendrán la oportunidad de haber bajado y disfrutar de todo nuestro comercio y toda nuestra forma de ser. Porque ya saben, con sus respectivos buques han llegado a pasear por la capital y por nuestra bahía gaditana. Y eso sí, una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología prevé activar ese aviso amarillo nuevamente por el viento de Levante y fenómenos costeros. Hay que decir que la temperatura, 26, marcará de máxima el termómetro y de mínima 18 grados. Marca ahora, sin embargo, 18 grados y medio. Fíjense ustedes lo que ha cambiado la temperatura en estas mañanas. Hablando de los cruceros, hoy día 9 en el puerto de Cádiz está el crucero Arbia que llega desde Reino Unido. Está ahí en el muelle Alfonso XIII, bueno, desde las 7 y media hasta las 4 y media. 5.200 pasajeros desde Reino Unido, como digo. El Sky Princess, bueno, pues saldrá a las 6 y media de la tarde. Ya está aquí con poco más de 3.500 pasajeros desde Reino Unido también en el muelle Reina Sofía. Y en el muelle Marqués de Comillas, bueno, pues con casi 3.000 pasajeros, saldrá a las 5 de la tarde de Cádiz el Neinschiff, el 1, porque hay varios de ellos. Llega desde Alemania y son, como digo, casi 3.000 los pasajeros. Se contabilizan 11.000 turistas que van a recalar en las calles, en el comercio y en nuestra ciudad en el día de hoy. Por cierto, tengo que decir que de aquí al domingo se prevé 11 cruceros los que llegarán a nuestro puerto de Cádiz. Hasta el próximo domingo, digo, 12 de mayo. Así que previsiones positivas y contentos. Como están también, por ejemplo, nuestros amigos de la Cruz Roja que han dado las gracias a Cádiz en un acto principal en su aniversario. La organización internacional reconoce esa labor de las instituciones y voluntarios en su apoyo a esa labor humanitaria. Bueno, pues hoy en El Minador nos vamos a sentar con la organización para hablar de esos 150 años de historia en nuestra provincia. Será Mirador, como digo, desde las 11 de la mañana. Y anotamos también, la Guardia Civil descarta que la narcolancha del Cabra matara a los agentes de Barbate. Los arrestados sostuvieron, bueno, que desde el primer momento, que no eran los autores de este doble asesinato. Y, bueno, puntuaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí que no habría sido detenido. Bueno, pues la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil entiende que, bueno, descartar la implicación de la narcolancha de este señor, pues no puede interpretarse como el cierre de este caso. Otra cosa más, Renta 2023-2024, son más de 153.000 gaditanos los que han recibido ya su devolución. La agencia tributaria ya ha devuelto 103,8 millones de euros en nuestra provincia. Y una sola previsión más para hoy, 11 de la mañana, presentación de la programación del nuevo Festival Internacional Cádiz en Danza. Ahora quedaremos, como no, de vida cuenta, a lo largo de las fechas concretas donde se vaya a celebrar. ¿Qué tal están? Buenos días desde Cádiz al día. Primera cita informativa desde la radio y televisión municipal desde Onda Cádiz, donde son distintas las situaciones que vamos a vivir desde este primer momento de programación en esta casa, en Onda Cádiz. Vamos a empezar con titulares. Vamos a ello. Y empezamos hoy hablándoles del Partido Popular que reclama en el Congreso la declaración de la provincia como zona de especial singularidad. Los populares ya han registrado una, bueno, digamos, proposición no de ley para incrementar precisamente los efectivos de seguridad en Cádiz. Y también adelante izquierda gaditana denuncia que las familias que encabezan la lista de Procasa, que se quedan fuera de las viviendas de Matadero, el grupo municipal de la izquierda se pregunta cómo está siendo esa selección de las adjudicatarias, digo bien, adjudicatarias, además. Por cierto, De la Cruz denuncia también el incumplimiento de la normativa de las personas sin hogar en Cádiz. Pero retomando un poquito, por eso el guiño de antes. Sobre el tema de Matadero de esas viviendas, precisamente estas son las declaraciones del portavoz del partido. Está a punto de finalizar las viviendas públicas de la Junta de Andalucía tras muchos años de espera. Y el listado que requieren del registro de demandantes de Procasa, están quedando excluidas las 300, 400 primeras familias. No va a entrar ninguna en las viviendas sociales. Nos parece alarmante que se exija unos requisitos económicos altos y no se contemple la variedad de criterios en su conjunto con las necesidades que tiene. Insisto en que las familias más vulnerables y que más problemas están teniendo para encontrar viviendas, no van a poder acceder a Matadero. Bueno, decía bien, de la Cruz era quien denunciaba el incumplimiento de la normativa de las personas sin hogar en Cádiz y quien hemos oído es Elena Fernández, portavoz en este caso sobre la denuncia sobre las familias que encabezan la lista de Procasa que quedan fuera de esas viviendas de Matadero. Más que contarles en lo político, en nuestra ciudad el Partido Socialista califica como farsa la presentación del plan funcional del nuevo hospital en 2023. El portavoz del Grupo Municipal Socialista es Oscar Torres, quien ha asegurado que se encuentra aún en ese proceso de elaboración y pide al alcalde Bruno García una respuesta urgente a este respecto. Y también sobre Izquierda Unida, que pide un cuerpo de inspectores municipales en Cádiz contra la oferta turística ilegal. Proponen un pleno extraordinario para así establecer medidas contra la turistificación de la ciudad y creen además que debe haber inspectores municipales y tasas especiales de agua, basura y por pernoctar en este caso. Y ven necesario también y urgente el control de ese desenfreno en las terrazas ilegales. Y la autoridad portuaria adjudica la finalización del acceso de la nueva terminal de contenedores por 20,4 millones de euros. Ferrovial Construcción S.A. será quien se encargue de ejecutar esa segunda fase del túnel de acceso que tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Y una empresa construirá siete viviendas en el solar abandonado de la calle Adolfo de Castro, aquí en la capital. Hace 12 años, unas obras de cimentación por parte de la promotora San Miguel provocaba el derrumbe de un muro medialero. Bueno, pues la quiebra de esta firma provocó también el abandono de un proyecto que ahora parece se va a retomar. Y el Área de Desarrollo Social y el SAE suman esfuerzos en la ejecución de la Heracis Plus en Cádiz. Hablamos que formará parte de ese plan local de intervención en zonas desfavorecidas y también participará en protocolos de coordinación con Heracis Plus durante cinco años de ejecución. Pablo Otero, por cierto, decía que con este encuentro se inicia una importante coordinación entre los servicios sociales comunitarios, el SAE, y que servirá para asentar esos cimientos necesarios para consolidar de alguna manera las estrategias y que perduren en el tiempo. Cádiz y Coruña, dos ciudades unidas para celebrar el centenario de la votadura del Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues el alcalde gaditano Bruno García y la alcaldesa coruñesa, que es Inés Rey, fueron recibidos por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, para trabajar de manera conjunta en esta importante efeméride. Efeméride, digo bien. La Fundación de la Mujer, por otra parte, abre la convocatoria de subvenciones a asociaciones para la promoción de la igualdad, precisamente de las mujeres. Entidades sin ánimos de lucro pueden solicitar esa ayuda para la realización de un proyecto, Línea 1 se llama, y para gastos de mantenimiento y funcionamiento de locales. Eso establecido en la Línea 2. Virginia Martín, en este caso, dice que se quiere, bueno, que toda aquella que quiera acogerse a estas subvenciones, más entidades, y con este fin impartidos habrá talleres centrados en materia de ayudas y la tramitación digital también de todo esto. Y nueva campaña de control de patinetes. Sí, nuevamente se repite, esta ocasión es para centrarse en la circulación por zonas peatonales de nuestra ciudad. Esto comenzaba, recordarán, el mes de abril, el pasado mes de abril, con un total de 49 denuncias, y se quiere prolongar, como decimos, durante todo este presente mes también de mayo. Y tres unidades del Hospital de Puerto Real reciben la certificación avanzada de calidad. El distintivo de la AXA, pues reconoce ese compromiso de estas unidades en, bueno, y con la cultura también de la calidad y la mejora continua de los servicios que se ofrecen a los pacientes día a día. Y hablando de asociaciones, en esta ocasión la de Reyes Magos de Cádiz, que convoca elecciones para el 23 de este mes de mayo, bueno, pues el plazo de presentación de candidaturas se quiere cerrar también este mismo mes, lógicamente el día 21, dos días antes de las elecciones. Y anotamos también, graduados sociales, en esta ocasión denuncian demoras de juicios hasta, atención, 2027. Así la justicia no es justicia, dicen. La Escuela de Práctica Jurídica Laboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha congregado también en Cádiz, en el día de ayer, a expertos del ámbito laboral y social de nuestro país. Y nos acercamos a Diputación y también a APESORGE. Estudian, entre los dos, en este caso, la creación de medios para conseguir el turismo inclusivo y accesible para las personas que no oyen, personas sordas. La propia presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha mantenido ese encuentro institucional con representantes de este colectivo, bueno, pues todo es por ese futuro de nuevos acuerdos y nuevos entendimientos. Y el sinpecado de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz va a visitar al regidor perpetuo este martes próximo, con el inicio de la romería. Tendremos incluso ocasión, si hay suerte y todo va bien, incluso tener desde por la mañana temprano a esta hora conexiones con el exterior para conocer ese sinpecado y todo lo que se moviliza. Como decimos el próximo martes, representantes de ambas hermandades han mantenido un encuentro de cara a la organización de esa novedosa ceremonia. Por cierto, la inteligencia artificial en el plan Romero. ¿Se imaginan ustedes desde localizar una farmacia hasta poder contar con cartografía digitalizada? Todo eso para hacer el itinerario, el camino. Y segunda jornada, en este caso de Expo Innova, en el Baluarte de la Candelaria, la muestra de experiencias educativas de los centros públicos de Cádiz. Lo que se pretende es dar oportunidad a dar alumnado para seguir, en este caso, conociendo, lógicamente lo que contribuye aquí el profesorado, enseñar conocimientos y potencialidades que de haber las hay. Y vamos a hablarles también, en este caso, de otra experiencia, un futuro sin techos de cristal. La Fundación Inspiring Girls, bueno, pues ha organizado nuevas jornadas en el Estadio Nuevo Mirandilla para, de esta manera, también romper estereotipos de género entre los más jóvenes a la hora de elegir una carrera profesional. Bueno, pues con el alumnado del Colegio Las Esclavas, también del puerto, el principal objetivo de la Fundación es salvar esa brecha de ambición que tienen las niñas y jóvenes con respecto a los chicos, a los varones. En esta ocasión han incidido en las nuevas tecnologías y han contado también entre sus ponentes con referentes del empoderamiento femenino, como Encarna Vera, jefa de recursos humanos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que ha subrayado, además, la necesidad de inculcar la convicción de que, ante la misma formación, tiene que existir también la igualdad de oportunidades. Vamos a oír también, al igual que a Encarna Vera, como jefa de recursos humanos de la Comandancia de la Guardia Civil, bueno, pues también a otras referentes de empoderamiento, precisamente, en esta pieza que viene ahora. Nosotros lo que hacemos es luchar por la igualdad de oportunidades. Lo que hacemos es salvar esa brecha de ambición y esa brecha de oportunidades que tienen las chicas con respecto a los chicos, porque muchas veces las niñas dicen, ah, yo no voy a poder hacer esto, o esto no es para niñas. Esos estereotipos, esos sesgos, es contra lo que nosotros luchamos. Yo creo que las mujeres cada vez estamos más empoderadas, cada vez tenemos más poder de convicción a la hora de enfrentarnos a cualquier tipo de reto, a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de propósito que nos propongamos, porque tenemos la misma formación que tenemos a nivel de... a igualdad de condiciones, tenemos la misma formación. Podemos ser capaces de hacer lo que queramos, que tenemos potencialidades y habilidades para desarrollarnos, así que el no tener límites es el mensaje clave. Bueno, pues entre otras hemos oído también a Marta Clavijo, ingeniera y analista de datos que ha incidido con la importancia de conocer a mujeres con éxito profesional, cercanas al entorno y tener claro la eliminación de esos límites, por lo que estamos de acuerdo todos. Seguimos contándoles más. Renfe emite más de 45.000 abonos gratuitos de cercanías en Cádiz. Todo esto durante el primer cuatrimestre de este año 2024. El total de tarjetas para ese servicio de cercanías, media distancia y avance en Andalucía, asciende a 358.617. Y Cádiz será también la sede de una próxima reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología. El rector de la UCA, Casimiro Bartel, y además junto al presidente, en este caso Óscar Zurriaga, han firmado ese convenio para la celebración en la ciudad de ese evento con una significación especial, tras la pandemia de COVID, se tendrá también en cuenta. Y queda detenida una persona por sustraer unos 40.000 kilos de hierro, sí, 40.000 kilos de hierro, en una empresa metalúrgica. Bueno, pues el arrestado llegó a transportar hasta una planta de reciclaje el material en los camiones de la misma empresa a la que sustraía el propio metal. Y la Guardia Civil controla también un autobús que cubría la línea Madrid-Cádiz tras desmayarse el conductor. La Guardia Civil, no, un guardia civil, en este caso, un agente que se hizo con los mandos del vehículo con 17 pasajeros a bordo, aunque, bueno, pudo evitar que tropezara contra el Guadarraíl en la A4, a su paso por Jaín. Bueno, pues también, felicidades, porque, bueno, donde quiera hay alguien que pueda echar una mano y mira por dónde 17 pasajeros en este autobús. Tres cosas más. Educación Forma, al profesorado de Cádiz en flamenco y teatro. Ha sido Isabel Paredes quien ha asistido a la clausura, al cierre de las jornadas del Centro de Educación, en este caso, en la Casa de las Artes, para enriquecer, dice, las metodologías didácticas en estas dos materias. Recordamos, flamenco y teatro. Y el 9 de mayo, hoy, se celebra el Día Mundial, atención, hay día para todos, ¿no? Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Calcetín Perdido o de los calcetines perdidos. Blancos de colores, con rayas, puntos o figuras divertidas. Bueno, pues los calcetines perdidos tienen también su día. Por cierto, ¿cuántos calcetines habrá podido perder a lo largo de su vida y que no han aparecido jamás? Bueno, pues hoy es un día, al menos para echarle una sonrisa. Y hoy, día 9 de mayo, también es el Día de Europa. Se celebra, como digo, una fecha que se creó con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schumann y lo que más tarde, bueno, sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. La Unión Europea nació para reforzar los lazos entre los países e impedir más guerras en el viejo continente. En 1957, se firmó el Tratado de Roma, origen de la actual Unión Europea. El resultado han sido seis décadas de paz, libertad y prosperidad, de las que disfrutamos más de 500 millones de personas. Nueve de cada diez españoles dicen sentirse orgullosos de ser europeos. En Europa no hay fronteras. Las mercancías circulan sin detenerse en aduanas. Gracias al euro, viajamos sin preocuparnos del cambio de divisas. Podemos hacer pagos, transacciones, abrir cuentas bancarias. Los fondos europeos financian la construcción de infraestructuras de transporte capaces y seguras. En 2017, se puso fin al roaming, con lo que podemos comunicarnos con menores costes. La política agraria común impulsa a la ganadería y la agricultura y, de este modo, contribuye al desarrollo de las áreas rurales. Parte importante del presupuesto europeo se dedica a la investigación y desarrollo. Programas como Horizonte 2020 financian proyectos en los que investigadores de múltiples países trabajan en equipo. Europa promueve el empleo y vela porque todos disfrutemos de protección social y servicios sanitarios de calidad. Los estudiantes pueden participar en programas como Erasmus, gracias al cual estudian en otro país, aprendiendo otra lengua y adquiriendo experiencia laboral. Europol es una garantía de seguridad y defensa. Los cuerpos policiales y los sistemas judiciales nacionales están coordinados. Además, nuestros ejércitos se encuentran preparados para intervenir en favor de la paz. El cambio climático o el futuro de los océanos son algunas de nuestras grandes preocupaciones. Por eso, Europa impulsa medidas que mejoran el medio ambiente, como favorecer las energías renovables y reducir el uso de plásticos. Europa es el principal donante mundial de ayuda humanitaria. Cada año, el Parlamento Europeo concede el Premio Saharok a personas que han realizado una contribución destacada a los derechos humanos. Europa es prosperidad, seguridad y solidaridad. El 9 de mayo es el Día de Europa. ¡Celebrémoslo! Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Son las noticias que les acercamos lo más significativo que creemos en esta mañana hoy del jueves. El Partido Popular reclama en el Congreso la declaración de la zona, en este caso nuestra provincia, como zona especial de especial singularidad. Los populares ya han registrado una proposición no de ley para incrementar precisamente los efectivos de seguridad en nuestra provincia. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha defendido el aumento de recursos humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia. El diputado ha presentado en Cádiz esta petición que ya se ha registrado para su debate como PNL ya que denuncia existe una dotación insuficiente de efectivos para combatir el narcotráfico. Se están enfrentando a una amenaza que afecta a sus vidas y que cada vez es más peligrosa y utiliza medios más violentos. Les están dando armas de juguete para enfrentarse a una amenaza real y eso no puede ser así. El gobierno de España no puede hacer dejación de sus funciones, no puede seguir en esta infradotación de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Reclaman además desde el PP la creación de una nueva comisaría en la línea e insisten en que el ministro de Interior ofrezca explicaciones sobre la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. El presidente de los populares en la provincia Bruno García se ha referido también a la renuncia del promotor privado del hotel en Puerto América y acusa al Consejo de Ministros de ignorar las demandas de Cádiz. Que lleva esperando dos años, que lleva esperando dos años para instalarse en la ciudad, para hacer un hotel y una inversión importantísima en una zona de la ciudad que la necesita como ha estado en el Consejo de Ministros dos años esperando. Ya el año pasado lo reclamamos nosotros como Partido Popular. Con respecto al nuevo hospital de Cádiz, Bruno García ha asegurado que será una realidad y argumenta que se está trabajando para su ejecución. Y del Partido Popular al portavoz del grupo municipal socialista en Cádiz, como digo, Óscar Torres, que ha calificado de pantomima y farsa esa presentación del plan funcional del nuevo hospital de Cádiz en marzo del pasado 2023, tras comprobar que, bueno, aún se encuentra en elaboración. Pide al alcalde Bruno García una respuesta que sea urgente a este tema. El Partido Socialista ha mostrado su sorpresa tras solicitar información en el Parlamento Andaluz sobre el estado actual del plan funcional del futuro hospital de Cádiz. En la respuesta oficial se especifica que se encuentra en proceso de elaboración. El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, se pregunta en consecuencia qué fue lo que anunciaron el consejero de Presidencia Antonio Sanz y la consejera de Salud Catalina García cuando visitaron el hospital Puerta del Mar en marzo de 2023 para presentar dicho plan funcional. O mintieron cuando presentaron el plan funcional o están mintiendo ahora en una respuesta oficial. Torres señala también al alcalde gaditano Bruno García y le pide explicaciones. ¿Era consciente de que estaba asistiendo a una pantomima? ¿Era consciente de que estaba asistiendo a una falsa? ¿Se presentó Bruno García a la alcaldía de Cádiz sabiendo que estaba basando parte de sus promesas electorales en una gran mentira? Desde el partido anuncian llevar el tema al parlamento andaluz. Si el señor Sanz no aclara de una manera rotunda por qué ha mentido a los gaditanos y a las gaditanas y simplemente se escuda detrás de la consejera de salud el grupo parlamentario socialista va a llevar este asunto al parlamento de Andalucía para que se aclare el porqué de estas mentiras. Desde el PSOE local señalan que Cádiz está siendo víctima de las guerras internas entre familias dentro del Partido Popular de la pérdida de poder del actual presidente provincial del partido y alcalde de Cádiz Bruno García y califican como forma de castigo el hecho de cerrar el grifo de la financiación a proyectos como la Ciudad de la Justicia Valcárcel o el nuevo hospital de referencia. Y vamos a cerrar puntualizando la autoridad portuaria que adjudica la finalización del acceso a la nueva terminal de contenedores por 20,4 millones de euros. Ferrovial Construcción S.A. se encargará en este caso de ejecutar esa segunda fase del túnel de acceso que tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Hay más que contarles la información continúa ahora con ángulo abierto seguirá después con el entretenimiento del mirador con Cádiz contigo y la primera cita de los servicios informativos de esta casa que ahora están recopilando lo más significativo que desde esta mañana está ocurriendo para contarlo a partir de las dos y media. Hacemos parón publicidad después regresaremos por cierto hoy nos acercaremos a la Cruz Roja 150 años de vida en Cádiz en nuestra provincia desde la capital y tendremos ocasión de hablar con la presidenta y de hablar un poquito de esos 150 años en definitiva de todo lo que se está organizando con ese motivo será en el mirador nos vemos después a las 11 de la mañana adiós y